El amor de una mujer, el bueno fue el reciclero, pero el que a mi me tocó, ha sido el más traicionero, por eso me abandonó, sabiendo cuando la quiero. Por eso yo ya me voy, a unirme más al abismo, por eso estoy como estoy, y en esto vino y más vino, pura basura yo soy, y estoy más muerto que vivo.